Bueno, cambiando retutamente el tema, ayer fue una noche muy especial. Se los anticipé ayer. Partido homenaje despedida. Partido homenaje despedida de Pedro Alfonso. Se la merecía. Porque ayer lo hablábamos en este programa y era obvio que iba a pasar. La pista de showmatch para Pedro Alfonso es algo muy importante. Por lo personal y por lo profesional. Por lo personal, porque ya lo saben, ahí conoció a Paula Chávez, que aparentemente iba a ser un amor de verano, un amor de dos años, y que supuestamente era toda prensa para tener una previa, era todo prensa para hacer rating, para tener una historia. Y el tiempo ha demostrado que fue exactamente todo lo contrario. Hoy en día son una familia, se han casado, tienen dos hijos hermosos, una nena y un nene. Y en la parte profesional también es muy importante, porque con esa pista no solo se hizo conocido en todo el país, con su carisma, porque realmente tiene un carisma impresionante, sino que gracias a eso también pudo hacer seis temporadas de teatro, de las cuales por lo menos las últimas cuatro son líderes de taquilla a nivel nacional en cuanto a comedia se refiere. Pudo trabajar en Esperanza Mía, uno de los sucesos del año 2015, creo que fue, 2015, fue Esperanza Mía. Va a trabajar en Las Estrellas, ya está grabando en un papel protagónico, donde tiene que hacer de contrafigura, mejor dicho, de pareja, con Nathalie Pérez. Mañana se estrena la tercera película, que hicimos con él, hicimos dos películas y ahora la tercera como protagonista, y las dos películas las se estrena y no fue muy bien, supongo que esto va a pasar lo mismo mañana. O sea, todo eso generado desde ese estudio, desde esa pista, por eso ayer iba a ser muy importante para él, porque también de edad no sé qué irse. Y se lo tiene, él siente como que... Sí, cortar el cordón siempre es difícil. Y aparte lo pueden tomar como si fuese algo de desagradecido, porque a primera instancia todos decían, qué desagradecido, se va... Claro, no va por ahí. Pero no va por ahí. No, ya está. Y ayer fue una gran noche. Veamos cómo estaba Pedro antes de bailar, y después obviamente hablamos con Paula a ver cómo fue el recibimiento en casa, porque ayer a la noche seguro que... ¿Qué está? ¿De corcharle el champán? ¿Qué está? El escalador. Ayer encargaron los trillizos. Ayer encargaron los trillizos. Te lo cuento después del tape. A ver, veamos. Hoy es la noche de Pedro Alfonso. Hoy se despide Pedro Alfonso de bailando. Así está esperando de su coach, y vamos a buscarlo. Noche especial. Hola, Pedro Alfonso. ¿Cómo están? Perdón que me toque de estar, pero... Falta un minuto para venir. Quiere decir que es un minuto para arrancar el programa. Tu despedida. No arranques, no arranques, golpes bajos. Este es un lugar muy especial para vos. Pero muy especial. Es un lugar como muy especial para vos. Hoy es todo el tiempo de recordar cosas. No soy hacer balance, sino de ir, ¿viste? Y ahora estoy viviendo días de... Ah, y cuando hice esto, y cuando hicimos lo otro. Y es un lugar que me dio todo, así que... Bueno, estoy muy agradecido y... Y me cuesta mucho como pensar en que no voy a estar más, o por lo menos este año. Yo te digo ahora, un momento del bailando. Que recuerdes, que te quede en tu cabeza. No, en competencia, obviamente, que cuando lo ganamos el año pasado. Y después, bueno, mucho en lo personal ya, digo, los momentos que me casé con Pau. Tenemos que buscar el novio. ¿Ya encontró? Hablá, por ejemplo, acá, Pedro, nuestro productor. Es raro con Pedro, ¿viste? Porque... ¿Pero a usted le gusta, Paula? Muy linda. Muy linda. Muy linda. Quedó emocionada, Paula. Yo creo que le hemos encontrado novio acá en Amigo Pepe. Cuando le regalé el perro, cuando le cantaba, todos esos momentos son únicos. Y he vivido cosas también como bailar con mi viejo, digo, mucho, mucho. Y lo de Marcelo, ¿no? Bueno, hubo un beso inolvidable para todo el público bajo la lluvia con Paula en el estudio. Tremendo. Tremendo. Hoy lo digo, fue idea mía. ¿Eh? Sí, ya, que me estoy yendo. Pará, esto fue idea tuya, mirá. Le dije... Estaba ahí en el pillo, estaba al costado, y le digo, che, estaría bueno dar un beso con... Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ya, ahora, ya que me vuelo, lo puedo ver. ¡Uy! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Flor Villa y al señor Peter Alfonso! ¡Se va! Pero se va porque yo, la verdad que... No lo puedo creer. Se va. Sé que es fuerte, ¿no? Más allá de todos los chistes, todos nosotros te queremos mucho. Sí, y... Y por eso me sigue costando hasta el día de hoy. No puedo ni imaginar como que... No lo quiero ni tomar como despedida. O sea, no puedo ni arrancar. No podría ni empezar a arrancar a agradecerte todo lo vivido acá. Son siete años adelante de la cámara, ¿no? De que empezamos a jugar ahí al costado. Y después, bueno, todo lo que pasó acá adentro, que últimamente hago como repaso de todo lo vivido. Es muy difícil explicar lo que siento porque lo viví yo, lo vivimos nosotros. Y cuando hoy me hacían notas todo y siempre me dice, cuando Marcelo te pregunte, y yo le digo, no sé si lo voy a poder mirar porque no sé cómo agradecer. No solo lo he vivido acá, sino todo lo que me generó después, ¿no? Y es maravilloso todo lo que viví. Estoy sumamente agradecido y siempre voy a ser de esta casa. Yo me siento que soy de acá. Este es mi lugar. Es donde fui feliz, donde conocí a mi familia. Entonces eso no me lo va a quitar nadie. Y más allá de la decisión que haya tomado, yo me sigo sintiendo parte del equipo. ¡Suscríbete al canal! Estaban dormidos y como una televidente más me emocioné, obviamente que sabiendo lo que significaba para él. Él no quería que sea una despedida ayer porque de hecho va a volver a bailar con Agustín, pero le parecía que quería darle como lugar a Agustín. Porque si él se iba hoy y volvía a Agustín con otra figura, el momento de la tensión en la salsa en trío, digamos, del protagonismo, iba a ser para la figura que venía con Agustín. Que en realidad Agustín también estaba entrando. Entonces decidió seguir una gala más porque también la producción así lo decidió para que Agustín sea la figura invitada. Y estaba re nervioso y como angustiado. Me dice, es muy raro esto. Porque de verdad fueron muchos años y nos pasó todo hoy adentro a nosotros. De verdad nos pasó todo. Es cierto. Toda nuestra vida y uno hace un repaso para atrás de todo lo que fue nuestro noviazgo. Y todo pasó ahí en Showmatch. Y el primer beso, ahora que me estoy dando cuenta, lo pidió él bajo la lluvia. No tenía ni idea. Pues el fue el de la lluvia. Ese fue el primer beso en tele. No, no, no. No me acuerdo. No, no fue el primer beso. No, no fue el primer beso. O sea, me acuerdo de algunos años. Para mí fue otra vida. No, había sido otro beso. Yo te decía que tuve otra vida que no recuerdo. Para mí mi vida de ahora empezó a partir de que fui mamá de Olivia. Como que lo anterior no es que no lo recuerde. De hecho tengo los mejores recuerdos, los viajes con él, todo. Pero no tenés tan precisos los momentos y tan presente cada una de las cosas que pasó. A ver, igual lo que yo le digo a él, es difícil todo porque él es súper agradecido. Y todo esto que vos dijiste cuando arrancaste la presentación, ¿no? Explicando que él hace años que es primero en comedia a nivel nacional, que hizo tres películas, todo. Jamás se lo escuché decir a él. Jamás. Jamás lo escuché decir a él. Todas las temporadas vienen los agentes de prensa de las obras que le hacen Carlos Paz y le dice, Pedro, todos los años, ¿eh? Pedro, toma el cartel de localidades agotadas, tenemos que hacer una foto. No, yo no hago cartel con localidades agotadas. Pero Pedro, ¿hay que promocionar? No, yo no voy a promocionar que me va bien, dice él. Está muy bien. Y no hace el cartel con el cartel de localidades agotadas. Lo que esperamos es que yo no sabía. Todos los eventos de festejar, no sé, 70.000 espectadores y demás, suspendió todo. Y yo a veces digo, tenés que como un poquito hacer autobombo, ¿viste? Como mostrar. Y él tiene muy en claro lo que es, lo que quiere, y es lo que yo le decía ayer en un mensaje que le mandé. Que mis hijos crezcan con esos valores. Claro. Un papá sí. Obviamente. Pero lo mejor que pude haber hecho en mi vida es haberlo elegido a él, porque los valores, cómo fue criado, con el amor de su familia, obviamente, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, que lo han hecho así también, sus amigos, tiene sus amigos de toda la vida de mármol, que son un grupo tan, pero tan lindo. Y eso habla de la persona que es él. Muy lindo lo que contaste hoy de cómo él es con los demás en el escenario, ¿no? Para que todos brillen y... Es que es el antivivo, cuando podría serlo, de verdad. No lo digo porque sea mi marido, pero cualquier otro que va primero a nivel nacional durante cinco años consecutivos y mete 70.000 espectadores y hace... O otro va con el bordero a Cebra y va a decir, mirá, mirá cómo no fue hoy, mirá. Es que no éramos nombres, pero no hace falta. Él ni siquiera dice que es humilde. Perdón, no estoy diciendo, hay gente que lo hace, ¿eh? Sí. Actores que ustedes los conocen muy bien, que no los vamos a nombrar, iban a Mar del Plata con el bordero y decían, mirá, mirá cómo fue bien. Y se lo decía alguien y a propósito, que a lo mejor había metido 200 personas o 40 personas. Él es muy respetuoso. Y decían, mirá, Fede, mirá lo que metí hoy. Es muy respetuoso porque él también dice, si yo hago autobombo y digo, ay, soy el uno, yo qué sé, ¿con qué vuelvo el año que viene? Si yo digo que este es el mejor espectáculo, que no hay otra cosa igual, que es magnífico, que nos va bárbaro y el año que viene, ¿con qué vuelvo? Y para él es un placer para nosotros ir a Carlos Paz y hacer todos los años yo acompañándolo en sus comedias y demás. Pero tiene como muy en claro lo que quiere y cómo quiere desarrollarlo. A mí la verdad que yo lo admiro muchísimo porque... Aparte también con el compromiso que se tomó todo, porque tantos años en el bailando uno ya puede verlo afuera y decir, bueno, ya es que como que está... ¿Sabés cómo pensaba los ritmos libres? Decía, no, voy a hacer esto. Y le decía, Pedro, por favor, basta, todo el tiempo con un anotador. Y va y anota una cosa y anota otra. Súper comprometido. Cabeza de productor, además. Bueno, él venía de hacer otro tipo de tarea dentro de Loquecidad del Sur. Luego, bueno, esa tarea que él aprendió y que hizo también durante muchos años la incorpora luego a lo que tiene que ver con el baile y lo que le tocó y lo hace ahora con el teatro también y seguramente con la película. Tiene mucha... Cuando grabaron, rodaron juntos, digamos, tiene ideas para... Y eso está buenísimo. Tiene mucha, mucha energía y a pesar de todos los años, y con esto voy a cerrar, pero a pesar de todo lo que hizo, le puso mucha, mucha energía y también le puso la energía, obviamente, en nuestra casa, con nuestros hijos porque es un papá súper presente. Pero como que siento que ahora él necesita poner ese resto de energía que estaba poniendo en trabajar, dejarlo más en casa. Siento que él necesita guardarse eso y... Nada. Genial como bailó ayer. Ahora vamos a ver. Ahora enseñaremos como bailó. Genial. Porque ayer, bueno, nos pedíamos recién todo lo que fue la previa de Pedro, la emoción. Y vamos a cómo bailó porque la verdad fue muy lindo lo que hizo. Y encima también algo muy emotivo para el programa, para Marcelo, porque bailó el ritmo, justamente, el ritmo de la noche. Sí, es lo que subamos todos. Una que subamos todos, perdón. Ritmo de la noche, que hay una generación que no sabe de qué estamos hablando, pero Marcelo tiene que conducir un programa que se llamaba Ritmo de la noche, en Telefe, donde había mucho musical, mucho humor, y como yo soy bastante viejo, yo trabajé también a Ritmo de la noche. Yo trabajé con más historia. Era genial. Vos empezaste como a los 12 con Marcelo, tenías 12 años. Tenía 20, tenía 20, 24 años. Y fue muy importante, porque Marcelo vio todas las imágenes de Ritmo de la noche, que era un programa que, repito, era que iba a los domingos, donde cantaron todos, desde Mercedes Sosa, Soda Estéreo, el que se te ocurra, Sandro. Y fue Poisson que le rompió todo. Sí, sí. Poisson, bueno, cantó Kiss. También. Fue terrible. Ritmo de la noche, la década del 90, fue un gran programa, y la cortina musical era este tema, era de sacados en ese momento, y Pedro bailó este tema, mirá. ¡Qué bueno! Hoy no voy a votar por el baile, voy a votar por Pedro, que lo quiero mucho, así que mi voto hoy es secreto, pero cariño. Esta pareja es una bomba. Vamos a extrañar esta química que tienen ustedes. Tanta energía, tanta alegría. Salen a la pista a darlo todo, me encantan. Al igual que Ángel, voy a votar la trayectoria, voy a votar la dedicación y el amor por el trabajo que has puesto siempre. ¡Bien! Tarea cumplida, te vi como más relajado que nunca bailando. Siempre fuiste en low profile, bajo perfil, fese a estar, casarte, encontrar tu familia en este lugar. Este piso para vos ha sido una bendición. Y hemos descubierto un actor, buena persona, caballero, educado. No, dejás siempre un lugar a la gente, tenés una gran generosidad. Gracias por participar de este certamen. Me encanta que hayas formado una familia. Lo mejor para tu vida y para todo lo que viene. ¡Un otro diez! Yo le voy a poner la pota que le pusieron todos y no me van a matar después. Pero, ¿qué sé yo? ¡Diez! ¿Un diez? Yo creo que ya tuvimos una reconciliación. Yo mantuve el secreto porque vamos a contar el cuento. Sí, también lo he contado. El primer día del bailando toca el camarín, Pedro Alfonso. Yo tengo que contarte algo. ¿Qué? Dice, me voy. ¿Por qué te vas a ir? Porque después que te besé a vos no sé qué hacerte. Un gran compañero, de verdad. Todos estos años nos hemos divertido, nos hemos peleado, la hemos pasado divino. Así que felicidades, buena vida y vamos por mucho más. Vamos, el voto de Marcela Son. ¡Diez! Bueno, parece que no, pero se siente. Sí, tremendo, tremendo. No, se convirtió en una cosa muy importante y he seguido demostrando la generosidad de Marcelo que me hizo vivir una noche que yo, cuando también pensaba en la decisión, digo, bueno, ya viví todo y bueno, es lo que tiene Marcelo que te sigue sorprendiendo. Lo que uno no puede olvidar es, Polino, te tuvo de hijo unas cuantas veces. Muchas, muchas, me sacó de la cancha como él solo podía, me buscaba. Pero el día que, ese día que me enojé y mucho, estuve a segundos de tirarle una voladora por la cabeza. Era como ya perdés el eje, perdés el todo, todo, todo. Y el beso me pareció de una pobreza absoluta. Seguramente influenciado por la modelito que está en el control. Que es una pica nuca, que le habrá dicho, no lo beses, o sea, nada, chicos, no me gustó nada. Estás hablando de mi familia, no estás hablando del programa, estás hablando de mi mujer que le decimos delito. Claro, estoy haciendo referencia a lo que dijo tu mujer en su programa, diciendo que no quería ver que besar. Tienes que ser más respetuoso, sobre todo con Pablo, tenés que ser más respetuoso con modelito y todo. La verdad que tenés que ser respetuoso, porque un día me voy a enojar, pero me voy a enojar en serio. Cuando quieras enojaste, que me estás amenazando. Sí, sí, con mi mujer sí, a mí me puede decir cualquier cosa, con mi mujer sí. Terrible, yo lo vi, aparte se pasó corriendo. Sí, horrible verme así, sacado, sacado. Lo cerraste con un pico. Sí, era muy gráfico para internamente, más allá de que sea gracioso y qué sé yo, era como un mensaje que estaba dando aquella vez. Pero sí, todos los momentos con Polino, muy lindo. Bueno, teniendo en cuenta entonces que hoy todos 10 ya pasan al próximo ritmo. Y la invitación oficial para que Pedro sea parte del próximo ritmo. ¿Quieres ser nuestro bailarín de salsa? Bueno, está bien, acepto. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Qué buena relación. Polino y Pedro son un capítulo aparte en el Bailando, porque han pasado por todos los estadios y terminaron de verdad con un beso. Pedro se inojó mucho a aquella vez. ¿Cómo? ¿Cómo recordás que no podíamos ablandar con ella? José, por favor, llámalo a Pedro. Perfectamente en mi momento lo llamé Y estaba pero sacado ¿Por qué le había molestado? ¿Cuál fue la clave? Se meta con ella La vez que llevé a Olivia Después fuimos y gatió con Marcelo Y él no se podía perdonar a sí mismo Haberse enojado en ese momento y no haber disfrutado de eso Haberse perdido el momento de Olivia En el estudio de Showmatch Se perdió el tiempo Porque se fue enojado Después Olivia Creo que fue al control Y él estaba en el camarín Estuvo en el camarín enojado con Polino Y se perdió el momento de su hija Porque una vez en el estudio Sí, estaba muy ofendido Igual estuvo bien, no podía reaccionar de otra manera Tenía que reaccionar así Tenía que defenderte Aparte se enojó, fue genuino con él No fue agresivo, no fue violento Modelito picanuca Les puso los puntos a Polino Que era raro Modelito picanuca Pero veamos porque Polino y Ángel Hablaron de Pedro y de José La película Y porque vos ya sos dupla Sos como yo Yo soy su mujer, vos sos su hombre Yo no tengo nada que ver con el bailando Para, para, para Es mucho buena cosa Ay, se quiere despegar ¿Por qué te tenés que adelantar Si jamás se hablaron bien de vos? Te querés despegar Estás como el perro golpeado Que le levanta la mano y lo hace así No hablaron bien, eh Disfrutate Bueno, vos sabés que yo Soy así José no hablaron bien de vos Me he acostumbrado a que me golpeen de todos lados Vos ya sabés ¿Hablaron bien o mal? No, mal Oh, pero ¿por qué? Es culpa de él O sea, vos querés decir que se lo merece Uy Te digo, como te digo una cosa Te digo la otra, eh Más bueno que él No van a encontrar nunca Por eso se la agarran todos con él Porque saben que es bueno ¿Es más bueno que Pedro? Son los dos muy buenos ¿Pero quién es más bueno? Es muy bueno Este tiene una cuotita más de maldad Pero Se quedó con el mal A ver, Polino y Ángel hablaron de Pedro Y yo no sé qué tengo que ver en esto Pero bueno, con tal de pegarme cualquier cosa buena A ver, vamos, dale ¿Eh? ¿Eh? Bueno, te vi emotivo con Pedro Fue una noche emotiva realmente con Pedro Despidiéndose de este certamen Yo lo quiero mucho a Pedro Lo conozco de... De que entré ideas De que entré ideas Fue mi productor En varias cámaras ocultas En la del Calafate Él era mi productor Todavía no era famoso Y ahí entablé más relaciones Bueno, después ya lo tuvimos acá De estrella Total Yo lo quiero mucho a Pedro A Paula A Paula mucho más Viste que Pedro es más seco Más corto Sí Yo con Paula Hablo más Pero es tímido Pero es increíble Hoy vi que Listorti me estaba bardeando ¿Qué pasó? No te invitaron a la película Y Paula me defendió en el casamiento Bailamos Que bailaste a Fush Sí, me acuerdo Con los dos Pero hay una pica entre Listorti y vos Me parece Porque le echas en cara Que no te invitó a la película La van premiando Creo que no me quiere Porque vi que invitó a todo el equipo De este es el show Hasta gente Que ha sido eliminada del programa Y yo que fui parte del inicio del programa No recibí ni siquiera la invitación No está invitada a Connie No, no la invitó De verdad ¿Se puede chequear esto? No, no Pará, en serio Quiero decir esto Noche de homenaje al señor Pedro Alfonso Del cual usted no quiso participar Me tiene repodrido Todavía faltamos cuatro veces Para que venga Siga viniendo Bueno, pero es un chico muy querido La verdad, Pedro Por todos nosotros Sí, yo qué culpa tengo Vos tuviste idas y vueltas Pero finalmente Le pusiste un 10 Pues un 10, sí Porque hace cinco años Que estábamos trabajando juntos Fue un compañero de trabajo Pero no era Tanto homenaje ¿Querés que recordemos? ¿Alguna peleita que tuviste con Pedro? Por eso Recordémosla Por favor Por favor Te agradecen el esfuerzo Hace 15 bailando Que estás acá Bailaste un minuto 40 ¿Viste? Así que a mí no me gustó nada Ay, Dios mío No ¿Te quedás mal con él? Sí, porque por ahí Venimos de dos sentencias No lo tomás como algo gracioso Ya acá te sentí Que no lo tomás como algo gracioso Es algo personal Pero bueno Yo trato ¿Es personal? Es personal porque no lo conozco al muchacho Sé que era un productor Que trabajaba en la casa hace años Pero yo lo vi tres veces En un pasillo O sea, qué voy a tener en contra De este pibe Fuiste bravo La verdad es que Pobre Pedro Te padeció ¿Cuánto contribuía Que ese chico crezca? Fuiste quien lo sacó de eje Me parece que fui un gran maestro Para su vida Que me va a recordar siempre Bueno, Flor Viña dice Que él es un maestro ¿Viste? Para ella Bueno, la educación Está un poco devaluada En este país El sistema educativo ¿A vos te invitó? ¿Te invitaron a la van premie De la película? Sí, sí, me invitó ¿Por qué Ángel estaba muy enojado? ¿Por qué a él no lo invitaron? Es la hipocresía Lo famoso El histórico Cuando me necesita Me llama Después ni te atiende el teléfono ¿Viste las otras dos películas? Sí, sí No, me gustan Son divertidas Me gustan para chicos Está bueno para la vacación Enviarnos, está bueno ¿Por qué? ¿Invitás a uno Y te dice No, no puede Yo no me encargué Intignado ¿Por qué no se enoja con Pedro? Sí, pero porque vos Sí, Pedro Lo invitas a poco ¿Por qué? ¿Por qué conmigo Sí, Pedro no Sí, tenés razón Los invitados de Pedro Fueron gracias a mí Porque nunca pasó un listado Bueno, entonces ¿Qué se enoja con vos? ¿Por qué se enoja conmigo Y con Pedro no? Ay, qué bueno ¿Por qué se enoja conmigo ¿Por qué se enoja conmigo